Son tus ojos Dos luceros que iluminan mi existir Y tu cuerpo tan radiante Con tu aroma refrescante Tu mirada soñadora Tu sonrisa encantadora Y por las noches de anhelo Mi mente vaga en gran deseo Soy tu guillanquero El embajador de la Cucuría Néstor Tu sonrisa, tu sonrisa, tu mirada Tu mirada y tu cuerpo Me hacen temblar Que tu sonrisa y tu cuerpo Y tu mirada me hacen temblar Tu sonrisa, tu mirada, tu mirada Y tu cuerpo me hacen temblar Que por las noches de sueño Y te venero Sonrisa, tu sonrisa, tu mirada Tu mirada y tu cuerpo Me hacen temblar Mi mente vaga en gran deseo Soy tu guillanquero El embajador de la Cucuría Néstor El embajador de la Cucuría Néstor Soy tu guillanquero El embajador de la Cucuría Néstor El embajador de la Cucuría Néstor Leque El embajador de la Cucuría Néstor Abre El embajador de la Cucuría Néstor Y En Sonido Guillanguero El embajador de la cumbia en México Tu sonrisa, tu sonrisa, tu mirada, tu mirada y tu cuerpo me hacen temblar Son tus ojos, los luceros que arrumbran y existir Tu sonrisa, tu sonrisa, tu mirada, tu mirada y tu cuerpo me hacen temblar Tu cuerpo tan radiante, tu aroma refrescante Sonido Guillanguero Tu sonrisa, tu mirada, tu mirada y tu cuerpo me hacen temblar Te adoro y te deseo, te quiero, te tenero Soy Guillanguero, el embajador de la cumbia en México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!